Aunque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha elogiado los avances en el acuerdo nuclear, anunció la necesidad de imponer nuevas sanciones al gobierno de Teherán. La reciente prueba con misiles, por ejemplo, fue una violación a sus obligaciones internacionales y como resultado, Estados Unidos está imponiendo sanciones a individuos y compañías que trabajan para avanzar el programa iraní de misiles balísticos. Los sancionados, según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, serán cinco iraníes que trabajaron para obtener componentes de misiles para Irán, al igual que una red de compañías con sede en los Emiratos Árabes Unidos y China, ante lo que el canciller iraní, Hossein Javerianzari, indicó. La República Islámica de Irán, como lo ha puesto en claro en el pasado, continúa observando de cerca el cumplimiento de los compromisos de Estados Unidos bajo el Plan de Acción Comprensivo Conjunto, y responderá a tales actos de propaganda y acoso, acatando las normas de su programa legítimo de misiles con más ahínco al tiempo que refuerza su capacidad de defensa y seguridad nacional. La reacción iraní se dio mientras el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiyya Amano, sostuvo conversaciones con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, y le pidió su total cooperación durante la fase de implementación del acuerdo nuclear. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.